¡Terminación! El guante que te voy a volar por el agujero Es que en realidad vos cuatro, volvé a tu agujero Cada vez que yo lo hago, lo clavo perfecto Cada vez que mando el dialeto, por eso correcto Yo tengo el estilo y mi ritmo siempre recto Que me tapa el freestyle, es más bien ¡Terminación! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Este dice siempre la concha de tu hermana! ¡Te lo explico! ¡Está re loco! ¡Están fumando marihuana! ¡Vino que igual improvisara! ¡Si un destino vino a rapear! ¡A estos maricones! ¡No me voy a recoger! ¡Así a sus mujeres! ¡A sus abuelas! ¡A sus hijas! ¡No! ¡Es frito! ¡Es frito! ¡Es frito! ¡Es frito! ¡Es frito! Otra vez viene así rompiéndose el culo ¡Ey! El quinto escalope está a que arde Ya la llama alrededor así si que me está a que arde y otra vez lo repetí Pero soy el MC que lo robró y que vuelve arrope la otra vez Así sin øestrés eimproviso con esa pelo ¡Aige! ¡Se lo explico! ¡Este que mierda quiere venir de mi?! ¡No sabía ya de que hablarme! ¡De hablar de don Napoleon cuando yo iba ahí a jugar! Pero no te acuerdas la verdad, que éramos misma categoría Pero cuando yo le pegaba al asco, tus manitos no la podían parar Ay, que madre, llena de arriba, este es el de la vida Y solamente con tres, ni a sexto los derriba ¿Dónde estaba el middle? Se acostaba, ahora soñaba Pero solamente sigue durmiendo y en su almohada Y este es el Cayo One, que los blocos se callan Quiere hacer el Cayo E y se muere, estoy tarde Pero estos hablan solamente de mi hermana Pero terminan con tu piña y diciendo Ay, que nana, que pasa, que te sonrías con mi casa No lo había calado Ay, que nana, lo dijo yo Un skill Tirate de nuevo ese, por favor ¿Jurado? ¿Vos? ¿Uno? Replicate, mire el amigo chino Un aplauso Y con el coso Empezá vos, si no No, no, eh, eh ¿Qué onda? ¿El nuevo último qué hace? Ponos al rancho ¿Vamos al rancho? ¿Vamos a hacer el vivo? No, vale No, vale No, vale No, tirate un mil, loco Ahí tú tirate, diera, eh Yo, 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 yo ¿Qué sigue de vuelta, perro? No, sigue ahí, yo sola ¿Qué sigue de vuelta, perro? Son parados Yo, yo, yo Che Es una vuelta Solo una Pero lástimamente No te va a salvar tu fortuna Eso es lo que yo doy Que quieras hacer el Dakar Pero terminás estapándote Contra esta duna Y este Que está buscando un principio Pero se pierde al querer Buscarle un hueco A la puta luna Eso es lo que yo doy Con tres palabras Tengo el estilo simbionte Que a vos te desfigura Eso es lo que te gusta Que te mande la cultura O decirle Tus ranchos son fisuras de basura Eso es lo que yo doy Que lo hago tranca Saltale MKS Que te las mete en la banca Y si lo puede hacer Este solo se la vanca Yo, yo, yo Yo, yo Yo rapea Pero crea que acarrea Palabras que tiras Solamente respiras Sonateas Y es normal que mi flow acá crea Y es que en realidad No encuentro huecos en la luna Pero sí en tus ideas Y un style va para adelante Y te taclea Y es que en realidad Tiene un estilo Siempre lo marea Es en sí Que quieren encontrar De marea o corriente Lo que no se dio cuenta Que mi ola es más contundente Mi rap te va a hacer viajar Por todo el continente Y vos viajando Pensando que sos un indigente Otra vez te juro Guachín Esto es indivisible Vos tenés un estilo Pero en realidad Pasas invisible Es como el viento Vos pasás No lastimás Estás Pa Aplausos Aplausos ¿Qué pasa? Aplausos 1 Pasan Gracias.